... Partieron. En el primer lugar, por fuera de la séptima luna, igualando San Snow, y al primero San Snow, California Sanders, al segundo, el tercero, By the Book. En el cuarto lugar, la séptima luna, en el quinto, Príncipe de Oro, Porros Palos. En el sexto lugar, California Sanders, séptimo. Viene corriendo esa línea, en el octavo, para Judge Rumble, en el noveno, Divine Call. Penúltimo, Gran Vincent. Último, Fra y León comienzan a girar. La cruz va a igualar, By the Book, por el lado interior, Príncipe de Oro. Dos casi iguales, tercero, San Snow, cuarta, la séptima luna. En el quinto lugar, es Sotilín. El sexto puesto, Jarrón, séptimo, se ubica Ghost Rider, por fuera, entrando a tierra, derecha, el octavo, California Sanders, en el noveno. Viene corriendo, Divine Call, por el lado interior. Penúltimo, Gran Vincent. Último, Fra y León. Enfrentan los 300, Príncipe de Oro, en el primer lugar, segundo, By the Book. El tercero, la séptima luna, por fuera. Estos acordan distancia, cuarto, es Sotilín. En el quinto, Sarrón, el sexto, Jarrón, California Sanders, por el lado interior. En los 100 metros finales, la séptima luna, ventajas. Es Sotilín, trata de acortar distancia. Atropelló tardíamente, Fra y León, gana la séptima luna. Segundo, Sotilín. El tercero lo define, Fra y León, con Príncipe de Oro. Después llegaron By the Book, Judge Room, Sarah Snow, California Sanders, Divine Call, Ghost Rider, en el último, Gran Vincent.